La semana pasada subí un video hablando de un tema el cual ya tenía tiempo sin traer al canal y otra de las acciones que dejé de hacer fueron las guías de personajes. Si eres sold en este canal, recordarás que los primeros videos que subí de Genshin fueron guías de Hutao, cuando llegó su primer rerun hace ya más de un año. Subí todo tipo de videos hablando del personaje y el día que llegó su banner subí una guía completa. Sin embargo, como dije, ha pasado ya más de un año y en ese año han salido nuevos personajes, nuevos artefactos y demás, por lo que el día de hoy veremos un remake de Keiya guía de Hutao. Lo que haré temas muy básicos como qué hacen sus habilidades, sus mejores armas y demás, cosas que son muy útiles para los que acaban de sacar en su actual banner. Hasta temas son más avanzados que tú que ya tienes tiempo jugándola probablemente no lo sepas. Así que si quieres convertirte en un main Hutao, este video es perfecto para ti. Hutao es de mis personajes favoritos desde que la obtuve en su primer banner, así que quiero compartirles todo lo que he aprendido del personaje en estos ya casi dos años que tengo con ella. Así es como llevo actualmente a mi Hutao. No es la mejor, pero actualmente estoy conforme con cómo está. Y si decidiste tirar por Yelan en lugar de Hutao, quédate hasta el final porque tengo un anuncio que te puede interesar. Sin más que decir, comencemos. Si la acabas de obtener, lo primero que te recomiendo que hagas es que la subas mínimo a nivel 80 y con sus 3 talentos al 6. Partiendo de ahí, ahora sí podemos empezar a habilitar el personaje. Lo primero que debemos hacer será equiparla con una buena arma. Si tuviste suerte y sacaste el báculo de Huma, puedes saltarte por completo esta parte. Es el arma perfecta para Hutao, pero si no, seguramente te estarás preguntando cuál es el arma que deberías ponerle. Y aquí no me voy a extender mucho haciendo pruebas de daños o sacando algún excel o haciendo cosas aburridas de ese estilo. Simplemente te diré cuáles son las mejores opciones en caso de que no tengas la Huma. Personalmente considero que su segunda mejor opción es la lanza de Xiao. No recuerdo cómo se llama, pero es esta lanza verde. Es un arma de 5 estrellas, así que probablemente muchos no la tengan. Así que, opciones de 4 estrellas. Tienes la Dragon's Bane, la lanza que te da más estrela elemental. Sobre todo si la vas a jugar a ser vaporizados. Y si la tienes R5. Deathmatch, que es la lanza del pase de batalla. Y en caso de que no tengas nada de lo que te acabo de mencionar, la Borla Blanca. Arma de 3 estrellas también te puede servir en lo que consigas una mejor. Otra opción también sería la lanza de Sinnoh, la cual te da Crit Rate. Cualquier lanza que tenga sub stats o pasivas que te den vida porcentual, maestría elemental, daño crítico o probabilidad, le sirven a Hutao. Siempre te voy a recomendar estas lances que ya mencioné, cualquiera que tengas. Pero si no las tienes, como dije antes, cualquier lanza que cumpla con estos requisitos es buena. Y en caso de que consigas una mejor, pues la cambies y listo. Sobre si vale la pena o no tirar por la joma, la respuesta corta es sí. Es aún a día de hoy de las mejores armas del juego, no solo para Hutao, sino que sirve para varios personajes más. Y si tienes a Hutao con la joma, listo. Puedes ponerle cualquier cosa enfrente y te lo va a destrozar a cualquier enemigo del juego. El problema es que te arriesgarás a tirar en el banner de armas. Si estás corto de protogemas, no te recomiendo que lo hagas. Si las protogemas no son un problema para ti, adelante. Vale totalmente la pena, pero por más que valga la pena, no es una necesidad. Tu Hutao puede quedar muy bien aún y si no consigues su arma. Una vez que ya tienes el arma para el personaje, lo siguiente es equiparla con un buen set de artefactos. Y aquí, a diferencia de las armas donde tienes varias opciones, aquí solamente hay 3 sets de artefactos que deberías farmear. El primero, y el que considero el mejor, es el set de Bruja Carmesí. Es el set clásico para Hutao, pero que muchos le tienen miedo a este dominio porque consideran que nunca te da buenos artefactos. Otra opción es el set completo de Shimanawa. El bono de dos piezas es completamente inútil, pero el set completo es interesante. Y por último, un set que no estaba hace un año, es el set de Sueños Aureos. Este set es interesante solo si logras obtener los 150 de monstruo elemental que te da el bono de 4 piezas. Y para eso tienes que cumplir con ciertos requisitos, por lo que limita un poco las composiciones que puedes llevar. Pero si lo logras, ese set incluso está cerca de lo que puedes lograr con el de Bruja. Así que dicho todo esto, ¿cuál deberías usar? La respuesta es muy simple. Con el que mejor subestad tengas. Si tienes mejores artefactos de Sueños Aureos que con los de Bruja, úsele primero. Así como si tienes mejores del set de Shimanawa, etc. A final de cuentas, la diferencia de cuál set es mejor la dicta en los subestads que tengas. Sin embargo, si aún no has farmeado ninguno de estos sets y quieres decidirte por uno, yo, y esto tómenlo como una recomendación personal, siempre te voy a recomendar el set de Bruja Carmesí por sobre los otros dos. Porque es el set más completo en mi opinión. Aprovechas tanto el bono de dos piezas como el de cuatro, a diferencia del de Shimanawa. Es perfecto si vas a jugar a ser vaporizados, lo cual es algo que casi siempre vas a querer hacer. Y no te condiciona llevar cierta composición o ciertos personajes como el set de Sueños Aureos. Pero como dije, esta es solo mi recomendación personal. Si tú consideras que vale más la pena farmear Shimanawa, porque también aprovecharás lo que te salga del set de Emblema, adelante. Es una razón válida. A fin de cuentas, como dije antes, lo que más importa es tener buenos subestads. Y a todo esto, ¿qué subestad deberías buscar? Esto lo tocaré más a fondo cuando hable de los talentos, pero sí les puedo decir que lo que siempre vas a buscar conjuntado será Daño Crítico y Probabilidad, Maestría Elemental y Vida Porcentual. Lo demás no te interesa para nada. Ni ataque porcentual, libido o ataque plano, y quizás un poco de recarga de energía, pero tampoco es tan necesaria. ¿Qué vas a buscar en cada pieza? Vida en la flor, ataque en la pluma, cálice de daño piro y casco de probabilidad de daño crítico dependiendo de qué es lo que te falte. Por último, vas a buscar Vida Porcentual o Maestría Elemental en el reloj, según también que logres balancear sus subestads. Es decir, si te falta vida, usa uno de Vida Porcentual. Pero si en los subestads de los demás artefactos ya tienes una buena cantidad de vida, usa el de Maestría Elemental. ¿Y cuánto es el mínimo de vida que debes de tener? Depende del resto de tus artefactos, pero como mínimo, yo te recomendaría que trates de llegar a más de 30.000 de vida. Puede que esto sea algo difícil si no tienes la Joma, así que si no puedes llegar a esta cantidad, trata de compensarlo con otros subestads, como Maestría Elemental, daño crítico y o probabilidad. Como digo, todo depende del resto de los subestads que hayas obtenido en los demás artefactos. Para la Maestría Elemental también, trata de llegar a más de 100, pero si no puedes, compénsalo con vida y así. Creo que el ejemplo se entiende. Y si no has obtenido buenos subestads de cualquiera de los que ya mencioné, pues lo siento mucho. A seguir farmeando si quieres que tu Jutau pegue más. No hay secreto en esto. Obtener una buena build para un personaje puede llevarte meses de farmeo. Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos ahora con sus talentos. No hay mucho misterio en los talentos de Jutau. Es un personaje muy sencillo de usar. Sus ataques básicos, pues, son estos. No hay mucho que ver aquí. La magia de este personaje viene en su habilidad elemental. Si antes les dije que buscaran vida en los subestads, es gracias a este talento. Lo que hace es que cada vez que lo activas, Jutau pierde un porcentaje de vida. Pero a cambio, gana un bono de ataque según la vida máxima que tenga el personaje. Me explico. Entre más vida tengas, más ataque vas a tener cuando actives su elemental. Por esto, con este personaje vas a querer buscar siempre vida porcentual. El ataque porcentual no te sirve para nada porque el ataque ya te lo da el elemental, según la vida máxima que tengas. Creo que se entiende. Cuando lo actives, todos los ataques básicos de Jutau serán de daño piro durante 9 segundos. Después tendrás que superar 7 para volverlo a usar, por lo que en estos 7 segundos quieres cambiar de personajes y hacer tu rotación. También da un bono de probabilidad crítica al resto de personajes una vez que pasen esos 9 segundos. Y si hacemos un ataque cargado a un enemigo, deja esta flor que inflige daño piro luego de 4 segundos. Hasta ahí todo bien. Pero donde creo que está la parte más importante de esta habilidad es al momento de perder vida. A Jutau nunca la quieres llevar con un personaje healer en su equipo. Esto ya se los he mencionado muchas veces en otros videos. Y el por qué lo digo, es que como dije antes, Jutau pierde un porcentaje de vida cada que usa su elemental. Si la usas una vez, estarás al 70% de vida. Si la usas dos, estarás al 49%. Y siempre quieres estar por debajo del 50% de vida, por lo que trate de usarla dos veces antes de hacer tu daño. ¿Y por qué quieres estar por debajo del 50% de vida? Pues su elemental va muy de la mano con ese talento pasivo, el cual nos da un 33% de bono de daño piro si el personaje tiene 50% de vida o menos. Por todo esto, tienes que entender que Jutau se tiene que jugar con la menor vida posible o al menos con el 50% de vida. Obtienes un bono de daño perdiendo vida con su elemental y además obtienes un bono de daño piro, por lo que por favor, no lleves a Jutau con un personaje healer en el equipo. No se te va a morir por más vida que pierda y eso es gracias a su ultimate, el cual lanza este fantasma que hace daño piro en área y que además te cura según la vida que tengas. Es decir, entre menos vida tengas, más te va a curar. Por lo que sí, no importa que te estés muriendo, si sabes timear bien cuando tirar el ulti, no se va a morir tu personaje. Si además le añades un escudo, pues listo, es imposible que muera. Esto ya lo tocaré más a fondo cuando lleguemos a los equipos, pero por mientras, vamos a repasar rápidamente todo lo que acabo de explicar, en caso de que no haya quedado claro. Use tu elemental al menos dos veces para que obtengas el bono de daño piro y siempre que vayas a hacer el daño con tu Jutau, hazlo siempre que tengas la elemental activa. Es decir, no uses el ultimate sin antes usar tu E. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné, el bono de daño piro y el bono de ataques según la vida que tengas. No es muy complicado de entender, así que espero que con todo esto haya quedado claro. ¿Y sobre cuáles deberías priorizar? Una vez que tengas todos al 6, primero su elemental, sus ataques básicos y por último su ulti. Realmente aquí puedes concentrarte en subir primero los básicos o el elemental sin importar mucho el orden. Ambos son las habilidades principales de Jutau. Y si te preguntas cuál deberías coronar, yo te recomiendo que si puedes, coronen los tres. Jutau es de los personajes que vale la pena triple coronar. En caso de que no puedas hacerlo, corona primero su elemental o sus ataques básicos y sigue farmeando para en un futuro coronar los tres. Claro, si te gusta demasiado el personaje como para invertirle tres coronas, ya te lo digo yo, vale totalmente la pena. Ya vimos lo más básico del personaje, cosas que probablemente ya sabías aún y si no la tienes. Pero en esta parte quiero tocar temas un poco más avanzados, por así decirlo. Específicamente los combos que puedas hacer con el personaje. ¿Cómo es que debes de jugarlo? Porque de nada te sirve saber todo lo anterior si vas a jugar solamente spameando el click izquierdo. Tampoco es que sea muy difícil, pero sí hay varias cosas que debes de saber. La mecánica principal de esto radica en la cancelación de animación del ataque cargado. Lo que vas a hacer siempre para hacer daño es hacer ataques cargados. El problema es que si lo haces así sin más, vas a quedarte en una mala posición, ya que Jutado recorre una distancia considerable cuando usa el ataque cargado, como puedes ver, lo cual hará que pierdas tiempo para reposicionarte. Para esto existe la cancelación de animación, y aquí tienes dos opciones. O sacar su constelación 1, lo cual hace que los ataques cargados no consuman estamina, lo cual te va a permitir cancelar la animación del ataque cargado con un dash, es decir, usando la tecla con la que corres, o cancelando la animación con un sal. De esta forma no te alejarás tanto del enemigo cuando usas el ataque cargado. Para hacerlo solo tienes que presionar el botón de salto una vez que la animación del ataque cargado inicie. No lo uses muy pronto porque te puede pasar algo como esto, ni tampoco muy tarde porque te alejarás del enemigo. Es más fácil de lo que se ve, así que practica mucho esta mecánica porque es el combo más básico de Jutado hace cero. Con esto puedes hacer de 7 a 8 ataques cargados. Teóricamente puedes llegar a 10 si usas la diona o cualquier cosa que reduzca el consumo de estamina, pero lo normal siempre va a ser de 7 a 8 ataques cargados, en esos 9 segundos que dura la elemental. Si conseguiste su constelación 1, la cancelación de animación se hace más fácil porque solo tienes que presionar la tecla de dash al momento de hacer el ataque cargado. Esto lo hace mucho más rápido de hacer, por lo que si logras hacerlo bien puedes llegar a más de 10 ataques cargados fácilmente. Sin embargo, el juego solo te permite hacer 2 dashes en un corto periodo de tiempo. Esto quiere decir que si quieres seguir haciendo la cancelación de animación, para no perder tiempo esperando para volver a usar el dash, tienes que alternar entre la cancelación de animación con el dash y después con un salto, como si la tuvieras hace cero. Es decir, el combo básico que tienes que aprender si la tienes hace 1 es ataque normal, ataque cargado, cancela la animación con el dash, repites esto y después ataque normal, ataque cargado y ahora cancela la animación con el salto. Y eso se repite y se repite. Si logras hacer esto bien, puedes llegar a hacer hasta 2 ataques cargados. Requiere hacerlo en el momento justo, por lo que te recomiendo que practiques mucho esta mecánica. Otros combos que puedo hacer es mezclar más ataques básicos antes del cargado, como por ejemplo este, donde haces 2 ataques básicos y después el cargado, 3 ataques básicos y después el cargado, etc. Sin embargo, los principales son los que mencioné al principio. Siempre y cuando domines la cancelación de animación, ya sea si la tienes hace cero o hace uno, puedes alternar los combos que prefieras. El tema de equipos es de los que más cambió desde que Ayaki hice hace más de un año. Y no porque lo que dije en esta ocasión ya no sea viable, sino que la llegada de Yelan en mayo del año pasado lo cambió todo. En aquel video les di varias opciones de equipos y entre todas las que dije, dije que el mejor equipo posible para Jutao era con Albedo, Shinkyu y Songli. Y sí, lo era. Pero con la llegada de Yelan y sobre todo con el rework que hubo en la consonancia hidro, los equipos de doble hidro vienen de maravilla con Jutao. Antes la consonancia hidro no te aumentaba la vida, ahora lo hace. Es digamos lo que la consonancia piro es para los DPS que escalan con ataque. Si esto le combinas a Yelan, quien es como tener otro Shinkyu en tu equipo, que además se complementan por la consonancia hidro, y si además le añades un Songli, quien es el mejor escudo, listo, tienes al mejor equipo posible para Jutao. Este equipo es actualmente mejor que aquel donde incluía Albedo, incluso podría reemplazar a Songli por cualquier otro escudo y seguiría siendo viable. Realmente no hay mucha ciencia en qué equipos deberías llevar, simplemente con que lleves a Jutao con un personaje hidro, de prevenirse a Shinkyu o Yelan o los dos, más un escudo, listo, el último personaje es opcional. Hay otras opciones, así que vamos a repasarlas rápidamente. Jutao más Shinkyu más Fischer con la elegía, más Songli o cualquier escudo. Este equipo es prácticamente el mismo que el que lleva Albedo y Doble Geo, pero incluye a Fischer solo si la tienes con la elegía del fin. Este personaje carga muy bien la pasiva de este arco, y esta pasiva beneficia mucho a los equipos de Jutao, sobre todo por el aumento de Master Elemental. Jutao más Amber más Kazuha más Shinkyu. Lo mismo, si tienes la elegía del fin, pónsela a Amber, quien también carga muy rápido la pasiva. Kazuha para el bono de daño elemental, y Shinkyu para hacerlas vaporizados. Este equipo también puede funcionar sin Amber y la elegía, simplemente con que tengas a Jutao, Shinkyu o Yelan, más un personaje Nemo, puede ser Kazo o Zucros, y algún otro personaje Piro que aplique el daño para que Kazoha pueda dar el bono de daño elemental. Listo, el concepto es prácticamente el mismo. Jutao más Yelan más Songli más Junjin. La idea de este equipo es también la misma que la que incluía Albedo. En caso de que no tengas Albedo, puedes reemplazarlo con Junjin. La idea aquí es tener a Jutao con un personaje Hydro y Doble Geo para aprovechar la consonancia. De preferencia Songli más cualquier otro personaje Geo. Jutao más Yelan o Shinkyu más dos personajes Krio. La idea de este equipo es hacerte retiros con Jutao. Para esto, llévala con Yelan o Shinkyu y dos personajes Krio, los que tú quieras. Puedes ser Diona, Kei, Rosaria, Ganju, etc. E incluso, hay composiciones donde la puedes llevar hasta con Ayaka, por lo que ya depende de ti qué personajes quieras llevar. En resumen, trata de llevar a Jutao siempre con Yelan o Shinkyu, de preferencia los dos. Songli será su tercer mejor acompañante y en caso de que no lo tengas, cualquier personaje con escudo está bien. Los personajes de daño Krio y Nemo también vienen bien, dependiendo de las composiciones que vayas a jugar. Mientras siga la idea principal de los pocos equipos que ya mencioné aquí, es más que suficiente. Pero si quieres un más ideas, te recomiendo que veas este video, que hice cuando salió el primer ron de Jutao. Es algo viejo, así que disculpen de antemano por la calidad, pero así de sirviendo. Solo tomen en cuenta que en ese entonces no existía Yelan ni la nueva consonancia Hydro, pero aseguro que hay varias ideas de equipos que te puedan interesar. Ya con todo esto, tienes todo lo necesario para convertirte en un Mei Jutao desde el día 1. No sé si esté subiendo este video cuando esté apenas por salir el banner, o si ya salió, pero en cualquier caso, si vas a tirar por Jutao, te deseo mucha suerte en su banner. Y en caso de que ya lo hayas hecho, cuéntame cómo te fue en los comentarios. Y también en caso de que vayas a tirar o tiraste por Yelan, el día de mañana, sí, mañana mismo, a la misma hora en este mismo canal, estaré subiendo una guía igual que esta de Jutao, pero de Yelan. Tocaré desde los temas más básicos, hasta cosas un poco más avanzadas. Así que si te interesa, no olvides suscribirte al canal, y activar las notificaciones para que te enteres de cuando suba el video. Estaré subiendo aproximadamente a las 6, más tarde a las 7 pm hora de México. Sin nada más que decir gente, espero que les haya servido esta guía. Traté de hacerlo lo más rápida y dinámica posible. Aún no sé cuánto es que haya durado este video, pero espero que haya sido menos de 15 minutos. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte si aún no lo haces, para ver si podemos llegar a los 24 mil suscriptores. Nos faltan, creo que alrededor de 500. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido. Mi nombre es Tony, nos vemos muy pronto, mañana de hecho, en un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!